Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga? Honra a la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga? Honra a la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso Tierra la más bella de todas Quieren vender tu lindo cuerpo Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga? Honra a la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso Quieren vender tu lindocios Pues bueno, la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso Tierra la más bella de todas Quieren vender tu lindo cuerpo Perdónalos porque no saben Que están buscando poder en vez de amor Tierra la más bella de todas Quieren vender tu lindo cuerpo Perdónalos porque no saben Que están buscando poder en vez de amor Fe y fuerza Fe y fuerza Levantamos nuestro amor hacia la vida A la tierra, al sol y a la luna Juntos hacia las estrellas Tierra la más bella de todas Quieren vender tu lindo cuerpo Perdónalos porque no saben Que están buscando poder en vez de amor Tierra la más bella de todas Quieren vender tu lindo cuerpo Perdónalos porque no saben Que están buscando poder en vez de amor ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida? Lo que no sostenga Honra a la tierra, reza al cielo Amo a tus hermanos Levanta el beso Amo a tus hermanos 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 Amo a tus hermanos